¿Qué es la sala de musculación y clases dirigidas del gimnasio Nicolás Mazú? Bueno, la sala de musculación y clases dirigidas del gimnasio Nicolás Mazú es un servicio que estamos entregando ya hace bastante tiempo en la comuna que está dentro del proyecto de mejora de infraestructura acá en el estadio Italo Composto el cual tiene dos servicios básicos uno que tiene que ver con la sala de musculación todo lo que es el programa de entrenamiento en fitness y aparte de eso, lo que son las clases dirigidas el primer día que yo empecé a entrenar acá en Villa Alemana ellos abrieron las puertas, me dijeron que todo el apoyo estaba disponible para mí me ayudan con el espacio para entrenar bueno, yo como atleta me preparo en mi rutina de Wuchun y ocupo un espacio y la municipalidad amablemente me facilita el espacio para entrenar y también entreno preparación física entonces tengo una beca de deportistas destacados de la municipalidad y también puedo entrenar de forma gratuita acá en el gimnasio yo me he tomado la presión antes de venir al gimnasio y después de venir al gimnasio antes la tengo un poquito alta, 13 y después de venir al gimnasio, a 12 es como una terapia es como una terapia de hecho mi hija ha bajado 17 kilos aquí en el gimnasio ¿de la familia? sí, viene mi hija, incentivo a otras amigas que son gorditas pero yo lo encuentro excelente lo interesante de este gimnasio es que la relación precio-calidad hoy en día los valores que nosotros tenemos dentro del mercado son muy por debajo del promedio de la comuna y dentro de lo mismo la calidad del servicio se mantiene con los estándares asociados a la evaluación por ejemplo del usuario una evaluación inicial de lo que es la composición corporal ¿cierto? y la condición física además de eso se hace la prescripción del ejercicio y dentro de lo mismo se hace un seguimiento del ejercicio de las personas por lo tanto nos preocupamos mucho del usuario en el sentido de hacer un trabajo dirigido ¿cierto? y orientado de acuerdo a las capacidades y al objetivo que ellos perciben no se preocupen